...continuó hospitalizado y que su estado de salud era delicado y debido a la inactividad de los yonics durante más de un año se venían en la necesidad de recaudar fondos para continuar con el tratamiento médico, además de que pedían continuar operando y bueno, orando, orando con fe por su pronta y total recuperación, sin embargo los daños en el pulmón izquierdo del candidato...